Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Banco del Austro, creciendo contigo. A Exbalistik, nuestra misión es salvar vidas, por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es martes 2 de julio. Las exportaciones del sector agrícola agroindustrial tuvieron un buen desempeño entre enero y abril. Los envíos de cacao y elaborados llegaron a los 774 millones de dólares, con un incremento de más del 100% frente a ese periodo de 2023. Las exportaciones de flores naturales crecieron 2%, llegando a los 356 millones. Voluntarios de Keyport, junto a representantes de seis empresas de la comunidad aeroportuaria, participaron en una jornada de limpieza en el área de protección hídrica Ponce-Paluguillo. La actividad de voluntariado para limpiar el páramo fue parte de los compromisos de Keyport para reponer la huella hídrica del aeropuerto de Quito. Los voluntarios recogieron 268 costales de basura de esta zona, que es una de las fuentes que abastece de agua a la ciudad. La economía de Ecuador creció 1,2% en el primer trimestre de 2024. Según el Banco Central, esto fue impulsado en parte por la reducción de importaciones en 3,3%, debido a una variación positiva de los inventarios. Otros componentes del PIB e indicadores, como el consumo de los hogares, tuvieron contracciones. El segundo semestre de este año trae grandes eventos de Ecos. En agosto, se llevará a cabo Gran Guayaquil Productivo 2024. En septiembre, espera la Expo Bienestar 2024 y el Ecos AI Business Summit 2024, un evento enfocado en las tendencias tecnológicas del momento. Y en octubre, no te pierdas la Expo Construcción en Quito y el Ecos Violeta Summit en Guayaquil. Vive estos espacios para crecer, aprender y hacer networking. SoftBank invierte en Perplexity, una startup de IA. Vision Fund 2, el fondo de capital de riesgo de SoftBank, invertirá hasta 20 millones de dólares como parte de una nueva ronda de financiación. Con esto, Perplexity triplica su valoración y se convierte en una de las empresas más valoradas del sector. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.